Ayer estuvo aquí en León el dirigente nacional del PAN, Gustavo Madero, y entró directo al tema de lo que está pasando en la Secretaría de Desarrollo Social. Acusó a su titular a nivel nacional, Rosario Robles, de utilizar programas sociales para conseguir votos a favor del PRI. Dijo que este tipo de acciones desvían recursos públicos. En torno a las elecciones que enfrentarán los candidatos panistas el próximo 7 de junio, aseguró que se ganarán en los diversos municipios del Estado, resaltando lugares como León y Salmiguel de Allende, así también como las diputaciones federales y locales en la entidad. Esto dice Gustavo Madero. A la CEDESOL, a la interrumpida veda electoral, a los programas y desvíos de los programas sociales para incidir electoralmente y utilizar los recursos para favorecer a un partido político, el PRI, y que en esto la CEDESOL ha jugado un papel fundamental y que la Secretaría no lo reconoce y no lo combate. Bueno, y ayer en Guanajuato estaba pasando precisamente, Gustavo Madero dice que los votos por el PAN serán una censura directa a la corrupción y a la opacidad del gobierno de Enrique Peña Neto. Eso también agregó. Entonces, aparte de elegir, elegir a ustedes, elegir a nuestros alcaldes, a nuestras diputadas, a nuestros diputados, también se va a aprovechar este ejercicio democrático para como una paloma mensajera ponerle un mensajito al presidente de la República, un mensajito decir, no nos gusta, no nos gusta como está gobernando, no nos gustan las decisiones que está tomando, no nos gusta la opacidad, no nos gusta la opacidad.